Mucha piel y poca ropa la sensualidad de Esperanza Gómez se hizo nuevamente presente en redes sociales. En esta ocasión, la famosa ex-actriz porno volvió a acalorar a sus fans de Instagram hace algunos días al compartir una foto posando completamente desnuda en la que aprovechó para mostrar sus curvas y desearle un lindo día a sus fieles seguidores. Lindo día para todos. Esperen mucho más, escribió la colombiana al pie de la imagen que hasta el momento ha acumulado más de 141.000 mi gusta y cientos de halagos. Hermosa mamasota, escribió el usuario arroba cardenas.romero. Divina. Eres auténtica y muestras lo que eres sin miedo al que dirán, no como esas frustradas que te critican y quieren ser como tú, le dijo arroba martinez.12pao. Maravilloso cuerpito corazón, aseguró arroba álvarez meldocesar. A sus 38 años de edad, Esperanza es una de las famosas que suele consentir a sus admiradores con atrevidas imágenes que comparte para explotar su belleza y encantos. Los candentes desnudos de Esperanza Gómez que alborotan Instagram. ¡Suscríbete al canal!